Música Cuando vengo en Garibaldi Con un cilindro preciosa Como ahí no pude hablarle La ciga en la zona rosa Allá pude compararla Entre mujeres hermosas Aquella mujer tan linda Con aire ser extranjera Se fue con rumbo a la villa No quiso que la siguiera Me dejó una tarjetita Para que después la viera Yo creí que era grejita Sueco tal vez española De todas las más bonitas Porque ya no andaba sola Venía con unos turistas De los que llegan en bola Nos vemos en la Alameda Otro día por la mañana Le pregunté De dónde era Aquella presiosa dama Me dijo Yo soy norteña ¿De dónde? Soy De Delicia, Chihuahua, viejo Les reconozco me perdole Por tanto y por malinchista Donde quiera nacen flores También mujeres bonitas Me dijo Soy de Chihuahua Lo invito a Ciudad de Inicia Y luego con otro se llama El Correo Y luego con otro se llama